A todos niños y adolescentes nos gusta usar celulares, tabletas o computadoras para pasar el rato, divertirse, jugando o mirando vídeos. Los niños podemos usar estos dispositivos, pero debemos saber que si lo usamos muchas horas al día perjudican nuestra vista, a no poder razonar para las tareas escolares y a no dormir. Entonces, tenemos que usar pocas horas al día los celulares, tabletas y computadoras para hacer lo que nos gusta, divertirnos, pero también tener nuestra mente sana y aprender mucho más.